Hoy quiero verte, por si mañana se me atraviesa la muerte Déjame sentirte, antes de que se termine la vida Me estoy muriendo sin ti, déjame decirte, todavía no has sanado mi herida Extraño tus besos y el olor de tu pelo, nada es lo mismo desde que no te tengo Mi corazón está frío como el hielo, quiero volver a tocar tu cuerpo, no lo niego Quiero deslizarme entre las curvas de tu cuerpo, ya me cansé de esperarte tanto tiempo La vida no es vida sin ti, estoy muriendo lento, en cada momento estás en mi pensamiento Me duele no tenerte, no poder tocarte, ya no puedo verte, tampoco abrazarte No quiero perderte, tampoco olvidarte, voy a emborracharme para ir a buscarte Cantinero sírvame otra copa para este dolor, me dijeron tus amigas que alguien más te da calor Solo quiero quitarte la ropa, no quiero tu amor, tal vez sea un error, pero solamente Déjame sentirte, déjame sentirte, antes de que se termine la vida Me estoy muriendo sin ti Déjame decirte, no sé dónde me perdí, todavía no has sanado mi herida Desde aquel día que te vi Te lo voy a hacer como si fuera la última vez, deja acaricio tu piel y ya después te vas con él Te lo voy a hacer toda la noche hasta amanecer, eres una infiel, yo seguiré mi vida aunque no estés No te diste cuenta de cuánto te quería, por fuera estás hermosa pero por dentro vacía Yo ya no soy tuyo y tú ya no eres mía, nunca te importó lo que yo por ti sentía Es en tu mirada donde siempre me pierdo, en tus brazos y en tus piernas me enredo Tomando alcohol para borrar el recuerdo, quiero olvidarte pero todavía no puedo Nos confundimos y luego nos perdimos, se derrumbó todo lo que construimos Se terminó lo que algún día fuimos, no coincidimos pero esta noche Déjame sentirte, antes de que se termine la vida Me estoy muriendo sin ti Déjame decirte, no sé dónde me perdí, todavía no has sanado mi herida Desde aquel día que te vi Fumando de la crónica, nos vamos de fiesta con todos los homies, barrio sin ley Aquí no caen los polis, mis locos por la calle como zombies Every day, fumando de la crónica, nos vamos de fiesta con todos los homies, barrio sin ley Aquí no caen los polis, mis locos por la calle como zombies Tienen problema o se sube la adrenalina, de la que duerme el diente sin corte la cocaína Tienen escar y móvil y se la pasan en la esquina, unos haciendo money, otros ya están con la catrina La paso como Tony, la droga es mi medicina, me apodaron el borracho pero de la lotería Mira quien diría que este loco sonaría, no me acostumbro a lo bueno ni por amor cambiaría Mariametras bien loco, de Fede llega sin cocos, en la cena somos pocos que en realidad si están locos Los otros la pura pinta y de fuera no más la tinta, si ya saben como soy, pues al chile pa' que me invitan Firmen con la bandita, cuadros chicos no se agüitan, ninguno baja bandera, nos gripa, pues no se quita Verbo mata carita y eso me queda sin chao, gancha más mi click adicta al chile sin andar feriao Fumando de la crónica, nos vamos de fiesta con todos los homies, barrio sin ley, aquí no caen los polis Mis locos por la calle como zombies, every day Fumando de la crónica, nos vamos de fiesta con todos los homies, barrio sin ley, aquí no caen los polis Mis locos por la calle como zombies, every day Maldito fruto prohibido, tú me has convertido en alguien que no soy, en alguien desconocido Y en amanecido haciendo ruido, seguimos en lo mismo, del barrio te saco cuido, te causamos un sismo Saca otra punta, ya no tengo cura, en la cancha se junta, mi flota por si preguntan Sácala y apunta, conmigo ni uno dura, la vida es un riesgo, tu muerte será segura Mi colonia bien piratona, ya llegó el que la entona, respeto a la patrona que nunca me abandona Andamos sin control, patrullando toda la zona, si la cagas mi gente, mi madre te perdona Vamos a ver como nos toca, duro como roca, en mi nariz la coca, mi puño tu cara choca Ay que vida loca, tú cierra la boca, andamos en Monterrey con las zumbias en la troca Fumando de la crónica, nos vamos de fiesta con todos los homies, barrio sin ley, aquí no caen los polis Mis locos por la calle como zombies, every day Fumando de la crónica, nos vamos de fiesta con todos los homies, barrio sin ley, aquí no caen los polis Mis locos por la calle como zombies, every day Ey, nosotros somos la ley, en la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play, rayando los platos está mi DJ Ey, wey, otra vez ya son las seis, sigo lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente la yeka se quema Intoxicado mi sistema En mal estado todas las temas Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío Cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor púchate otro blog Yo no pido permiso, yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados, los más buscados Rifa la santa, así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la hierba que tengo me la fumaré Volando bajo En el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy y así me moriré Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la hierba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Desde Guadalajara, México El neto en los controles Santa Fe clan, puro alzada madafaka Crazy me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachis Tenemos toda perfumada la street Yo llevo tu perfume en mi ropa Le pecto en la chompa La cena con la tropa Siente como flota El humo de la mota El dedo pa' la chota A usted nada le importa Y hasta tengo callo pa' forjarlo No batallo A Mari no le fallo Quiero otro gallo En el vecindario un error te cuesta caro Marihuanos adictos pero diario haciendo varo Tengo cinco onzas de Mari Cerveza y tequila en el barrio es la party Traigo canalas, mi libreta y lápiz Piratas y crazy todos andamos bien happy De Mary J es el humo que consumo Everyday me la fumo Es barrio perfumo Al tiro que somos los pelones que te sacan un susto Aunque critiquen mi vida así es mi gusto Crazy me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachis Tenemos toda perfumada la street Yo, crazy me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachis Y tenemos toda perfumada la street Así que forjalo, préndelo, fúmalo, rólalo Dicen los vecinos que en la calle hay un escándalo Sácalo, quémalo, seguiré fumándolo Si me guachan atizando dicen que soy un vándalo Se me hizo adicción, cada vez es más sustancia Humo para el pulmón, mi perfume es tu fragancia Saca el encendedor, necesito la dosis diaria Soy un consumidor, te me hiciste necesaria Márcale al dealer si se acaba el veneno Porque esta noche no bajaremos el vuelo Esta mercancía controla todo el terreno Bajo el efecto de la droga me desvelo En la mañana se HC, en la noche CBD Le marco al tío Morey que se conexe el DJ Por las calles de Mex, retumba mi CD Nunca nos faltan mujeres, dinero ni Mary J Crazy me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachis Tenemos toda perfumada la street Yo, crazy, me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachis Tenemos toda perfumada la street Porque tú, ahora eres parte de mí Eres mi luz, y lo mejor que sentí Sabes tú, en lo que me convertí En un loco, y un adicto por ti Porque tú, ahora eres parte de mí Eres mi luz, y lo mejor que sentí Sabes tú, en lo que me convertí En un loco, y un adicto por ti Ya estoy preso de tu aroma Desde que te vi en persona Eres natural, dejas mis problemas en coma ¿Quién sino tú vas a mantener mi sonrisa? ¿Quién solo tú mantienes mi día sin prisa? En esos momentos de meditación Así me gusta sentirte en mi habitación Dame inspiración, mi gran poción Entro en acción Ven hazme sentir que puedo hacer otra canción Que vienen cajas en mis manos Si voy con mis hermanos No eres segundo plano Y siento que te amo Dejémonos de tonterías Te veo todos los días Pero no eres solo mía Mari Te quiero cerquita de mí Siento que te hicieron pa' mí Como te quisiera sentir Hasta el fin de mis días Mari Te quiero cerquita de mí Siento que te hicieron pa' mí Como te quisiera sentir Hasta el fin de mis días Porque tú Ahora eres parte de mí Eres mi luz Y lo mejor que sentí Sabes tú En lo que me convertí En un loco Y un adicto por ti Porque tú Ahora eres parte de mí Eres mi luz Y lo mejor que sentí Sabes tú En lo que me convertí En un loco Y un adicto por ti Te invito a caminar Conmigo por mi vecindario Te llevo a un lugar solitario Yo quiero estar contigo a diario Tocarte es algo necesario En tu cuerpo he dejado mis huellas Entre la luna y las estrellas Te haré mía hasta que amanezca Hasta que el sol se nos aparezca Me gusta el aroma Que dejas en mi camisa Tú eres la causante de mi sonrisa Yo estaré contigo No me importa lo que digan Mis ganas de tenerte Ir a buscarte me obligan Rosario, Soledad y María Envuelta en una sábana Si mero las quería Porque tú Ahora eres parte de mí Eres mi luz Y lo mejor que sentí Sabes tú En lo que me convertí En un loco Y un adicto por ti Porque tú Ahora eres parte de mí Eres mi luz Y lo mejor que sentí Sabes tú En lo que me convertí En un loco Y un adicto por ti En un loco Y un adicto por ti En un loco Y un adicto por ti Y un adicto Y un adicto Ajá La Santa Fe Directamente desde Alzada El lento en los controles El taque en la cámara El sornosa en el beat Río a México A la cárcel yo no voy Porque no soy criminal Estoy en la sala de espera De un hospital Muy poca gente Estará contigo Hasta el final No quiero gente Incubrita El día de mi funeral Mis perros están Sobre el mismo plan Firme con los que respeto Me dan Traigo bien alerta A todo mi clan Primero bien bravos Y luego se van No la ande calando Si usted no quiere bronca Y aunque te quites Ya cuando te toca Te toca No se panique Cuando nos cochen la troca Perdóname madre Por mi biche vida loca Mi flaca me abraza Y me acaricia Suave miserita revisa Una lágrima en mi rostro desliza Doto por esta mala noticia Yo no soy lo que usted creía No tengo armas Ni muevo mercancía Solamente fumó María Disculpe señor policía A la cárcel yo no voy Porque no soy criminal Estoy en la sala de espera De un hospital Muy poca gente Estará contigo Hasta el final No quiero gente hipócrita Al día de mi funeral A la cárcel yo no voy Porque no soy criminal Estoy en la sala de espera De un hospital Muy poca gente Estará contigo Hasta el final No quiero gente hipócrita Al día de mi funeral Póngase al tiro Que aquí por el barrio En la noche te desconocen Ando bien trucha Cuidándome de todos Aquellos que el dedo ponen Tengo enemigos Que se me esconden Y cuando me miran Le corren Andamos bien pilas Para el desorden Clavadas las broncas Pa' que no me atoran Aprendí de los errores Caídas y lecciones La chula ronda En el cerró de los leones La vida hace un riesgo Te quitas o te pones Seguido hay velorios Aquí en los callejones Tengo contados a mis amigos Porque al final Muy pocos están contigo Todos mis vecinos Son testigos No es mentira Nada de lo que le digo Aquí en la santa Se mira y se calla Como unos guerreros Firmen la batalla Mis razas gandalla Conmigo no hay falla Traigo a mis dos gallos Que mueren en la raya Aquí en la santa Se mira y se calla Como unos guerreros Firmen la batalla Mis razas gandalla Conmigo no hay falla Traigo a mis dos gallos Que mueren en la raya A la cárcel yo no voy Porque no soy criminal Estoy en la sala De espera de un hospital Muy poca gente Estará contigo Hasta el final No quiero gente Hipócrita El día de mi funeral A la cárcel yo no voy Porque no soy criminal Estoy en la sala De espera de un hospital Muy poca gente Estará contigo Hasta el final No quiero gente Hipócrita El día de mi funeral La Santa Fe La Santa Fe Clan Me duele aliento Dos pies a la cabeza Te besé En cada cicatriz En cada cicatriz Me tropecé Por su corazón frío Empecé A ver mi reflejo En tus ojos Regresé Quiero seguir paseando En tus ojos Yo tampoco siento Yo tampoco siento Yo tampoco siento Lo que sentimos ayer Yo tampoco siento Lo que sentimos ayer Yo tampoco siento Lo que sentimos ayer Yo tampoco siento De los pies a la cabeza Te besé En cada cicatriz Me tropecé Por su corazón frío Empecé A ver mi reflejo en tus ojos regresé Quiero saber algo ¿Quién tiene esa mierda? ¿Quién tiene esa mierda? Yo tengo aquí esa mierda asesina Garantizada para joderte Yo quiero de esa mierda Traigo un chaleco anti chapetes Juro que te arrepientes Si conmigo te metes A que a nadie le mientes Sabemos lo que sientes El miedo entre tus dientes Los noto inconscientes Le tumbo su pinche avioneta Lo rafa yo como escopeta Mi gente nunca está incompleta La cuenta me sale completa Me cae que contigo ni en cuenta Somos bien pasados de corneta Bien chiqueados de la maceta Y aquí se le la camiseta No pierdo la posición ni la pasión No hay comparación Pa' mi clica y mi producción Envuelto en la situación Que no tiene curación Presiento enemigos con Ganas de irse pa'l panteón Llevo como tres madrugadas con estrés Yo he dormido y tú me ves Estoy con dos a la vez Tal vez no soy lo que crees Diferentes cada mes Nada más hablo lo que es Por la boca muere el pez A las once le canto con estilo Pa' que goce Prendimos la pose Todo el público toce A la mierda las sirenas Mi gente los desconoce No ande tirando mierda Con mi si no me conoce Componer Rimas buenas Pa' fácil descomponer De pariente lo dudo Que razón ne vine a poner Orden en el hip hop Nadie a mi me va a joder Traigo en mi maleta Pura ropa de Yoner Tenemos la combinación La conexión Propagación de cultura Hip hop Micrófono en aun le causamos presión Con nuestra expresión Estamos en el top Tenemos la combinación La conexión Propagación de cultura Hip hop Micrófono en aun le causamos presión Con nuestra expresión Estamos en el top Ya se les terminó su pinche cuentito Le quitas o le pones porque esto no es por bonito Tú tranquilito que cuando fluyo vomito Estilo pirata como los discos de Tepito De los capos a Merida Mi raza es mexica Napis a ti pasa Gando la métrica El dealer me receta una planta médica Yo voy a usarla porque ella no es sofista Ella me alimenta la mente Y así de repente me folle en el efecto naturalmente Se puso caliente pa' que ande pendiente Santa fe presente esto es eternamente Quiero llegar lejos Mi DJ rasgando discos de acetato viejos Los fines hay festejos Tengo unos reflejos pa' tumbar a pendejos Que me quedan disparejos De mi manager ya tengo los consejos Tenemos la combinación La conexión Propagación de cultura Hip hop Micrófono en on Le causamos presión Con nuestra expresión Estamos en el Tenemos la combinación La conexión Propagación de cultura Hip hop Micrófono en on Le causamos presión Con nuestra expresión Estamos en el Top Por mi familia Mi equipo Y mi barrio La colonia La colonia Que me vio crecer Santa 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 Abandonado Y tiene días que no ha comido Desesperado Camina en la calle perdido No ha conseguido alimento No ha conseguido alimento Y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido Amor derba decidido Él no conoce a su madre Ni tampoco a su padre Tiene caliente la sangre Él no quiere morir de hambre Él vive tranquilo Caminando por la calle Solitaria La soledad Lo acompaña Quiere la dosis necesaria Su mente por dentro Se daña En esa esquina Casi perdiendo la vida Escurre sangre Le han dejado una herida Solamente la suerte Lo cuida Por un laberinto De callejones Sin salida Abandonado Y tiene días que no ha comido Desesperado Camina en la calle perdido No ha conseguido alimento Y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido Amor derba decidido No confía en nadie Tiene triste la mirada Siempre camina solo Conoce la madrugada Acostumbrado al frío Lleva el alma congelada Vagando sin temor No le tiene miedo a nada No tiene dueño Ni casa donde vivir Las calles su refugio No tiene donde dormir El solo tiene hambre El solo tiene hambre y ganas de sobrevivir Dispuesto a conseguirlo todo Antes de morir Tiene hambre de amor Si te acercas desconoce No sabe querer El cariño no conoce Pasan de las doce Que nadie lo acose Los sentimientos ya no lo reconoce Es un anónimo Nadie sabe su nombre Ha visto de todo No hay nada que lo asombre Si le hablas no responde Mejor deja que ronde En el día se esconde Y nadie sabe donde Abandonado Y tiene días que no ha comido Desesperado Camina en la calle perdido No ha conseguido alimento Y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido Amor derba decidido Tiene hambre Tiene hambre de amor Si te acercas Desconoce Es tan caliente Las calles de mi Guanajuato La gente alerta Va corriendo el dato El peligro se siente por aquí Todo el rato La vida aquí no vale nada A la muerte le firme un contrato Todo se paga tarde que temprano Cuídate del amigo más cercano Voces inocentes se escuchan gritando Todos en el barrio silencio guardando La familia primero lo dijo mi madre En esta movida cuando entras no sales Nunca va a faltar el perro que ladre Hay enemigos, envidia y rivales Trabaja toda la gente de mi tierra A conseguir todo siempre se aferra Con dolor y lágrimas la caja en tierra Esto parece como una pinche guerra Matas o mueres la muerte anda suelta Una pelea que nunca está resuelta En el peligro la familia envuelta La policía en todo está revuelta Yo no veo nada No, yo no vi nada Nadie se le ha acercado a pedir algo No, no, para nada Están calientes las calles de mi Guanajuato La gente alerta va corriendo el dato El peligro se siente por aquí todo el rato La vida aquí no vale nada A la muerte le firme un contrato La pobreza y el hambre hacen salir de casa Y los que tienen poder hacen que nada pasa El barrio le atora, ninguno se raja La tierra es para el que la trabaja Nada más cuidadito porque si la cagas Siempre te dan donde más te duele No te equivoques, errores no hagas Caso a las noticias de la tele La flaca te acompaña hasta el final Todo termina en un funeral Nunca nada volverá a ser igual Existen dos caminos, el bien y el mal Por amor el corazón actúa de manera incorrecta Un solo error puede ser la causa que siempre te afecta Nunca es bueno confiar tal vez sea la manera correcta Te quita la vida en quien confiaste y mi corazón se infecta Están calientes las calles de mi Guanajuato La gente alerta va corriendo el dato El peligro se siente por aquí todo el rato La vida aquí no vale nada A la muerte le firme un contrato Saludos a toda mi gente del barrio Silao León, Irapuato Zelaya, Salamanca y todo Guanajuato Al que se la rifa de a diario Por lo derecho y por lo chueco Arriba México cabrones A huevo Los de Alzada Camarada Desde Santa Fe 2020 El MOLER en la producción Los de Alzada Camarada Te convertiste en mi vicio Estaré contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta espera Tu para mí eres medicina que me alivia Este dolor que me lastima como una espina Con mucho amor a la calle Con mucho amor a la calle le escribo rimas Yo me mantengo humildemente y con disciplina Problemas con la policía Es un infierno de noche y de día El vecindario está caliente y la noche está fría Mercancías se mueven la yeca así como mis rolas Ojos rojos, bocas secas, yo no las busco Vienen sola Envuelta en una sábana Te prendo y me relajo Cada que estoy contigo siento como que viajo De hierba traigo un cuajo Estamos volando bajo Moriré de guerrero No le corro, no me rajo Cuando quieras caile Tú ya sabes dónde Vamos para el baile Esta noche en mi bloque Somos de la calle Pa' que no me provoque Y si nada me debe Entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe Con mi barrio hasta la tumba La pistola retumba En el callejón que no alumbra Hip Hop en mi ADN A mí nadie me tumba Le pedí al de arriba Que de la muerte me cubra Mi madre a mi fotografía Le prende una vela Yo quiero más dinero Y que no vuelva a faltar cena Nunca camino solo Siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones Y música en mis venas Te convertiste en mi vicio Yo estaré contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta espera Tú para mí eres medicina Que me alivia Este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle Le escribo rimas Yo me mantengo humilde Mente y con disciplina Ni por dinero ni por moda Escribo mis letras con el Cora Yo no lo hice por fama Pero qué más hago ahora Crecí con Hip Hop en Santa Está quemando la chora Bro no tenemos horario Grabamos a cualquier hora La gente me señala Por el estilo que nos iguala Me apunta y no le jala Llevo una vida mala Bienvenido a mi zona Homie porque no le cala Te tumbamos el vuelo Te cortamos las alas Esto es música Pa' mil locos de esquina No hay seguridad Es lo que dice mi vecina En la oscuridad Moviendo de la más fina Estoy con soledad Contando billetes de quina Después de la tormenta Volverá a salir el sol Me la paso con Blanca y María Tomando alcohol Con los cristales oscuros Con el barrio dando el rol El nombre de mi colonia En tu barda con aerosol En la instrumental Yo tengo el style Huacha carnal Como suena real Y el marihuana Tirando cristal Graffiti ilegal Por la capital Somos perros sin bosal Perfume de rama Y aliento mezcal Un día todo llegará a su final Todo terminará en un funeral Te convertiste en mi vicio Yo estaré contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta espera Tu para mí eres medicina Que me alivia Este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle Le escribo rimas Yo me mantengo humildemente Y con disciplina Con, 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 con disciplina Pa, 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 mi locos de esquina Con, 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 con Con mi barrio hasta la tumba Retumba en el callejón Que, que, que no alumbra Quisiera hoy Salir bajo la lluvia Y por la tarde caminar Rap Trap Records Pensar que voy Al lugar que yo anhelo Sin tener que regresar No te imaginas lo que siento Me corre por las venas Te llevo en mi pensamiento Es un sentimiento Un amor al movimiento Siempre camino atento Mis pies en el pavimento De veras que no miento Todo es verdadero Yo también batallé Yo también empecé de cero Marihuana en el viento Nunca me desespero Caminando incompleto Voy por todo el mundo entero En esta carretera No llega el que no se aferra Sin dinero en la cartera Le entramos duro a la guerra Mi merca se mueve afuera Mi fábrica nunca cierra Mi corazón se acelera Estaría contigo si pudiera 24-7 Todos los días de la SEMA Buscando una solución Para cada problema Esta soledad Está dañando mi sistema Te escribo un poema Mientras mi gallo se quema Caminaré Por donde empecé Haciéndolo sin saber Que podría ser La manera de poder Ganar y perder Para abrazarlo regresé A los que no puedo ver Con su efecto me relajo A veces arriba A veces abajo Píntale otro grafo La chota pa'l carajo Sin atajo Es hasta aquí Aonde la vida me trajo No pensé que hacerlo Se volvería a mi trabajo Sin regreso voy El éxito toco mi puerta Todo lo que soy Se lo cuento a mi libreta Mis convoys Suelta en lírica Que se inyecta Crecí entre b-boys Bailando por la banqueta Traigo al deca En la tornamesa Con el corazón Y la certeza Que ya no quiero volver A mis días de pobreza Así que mejor reza Cuando mi click empieza Que somos la pieza De este rompecabeza Haciendo ruido Hasta mi último latido Cada momento vivido En mi mente Nunca lo olvido Orgulloso de quien he sido Me he levantado y caído Agradecido y bendecido Por haberte conocido Caminaré por donde empecé Haciéndolo sin saber Que podría ser La manera de poder Ganar y perder Para abrazarlos Regresé A los que no puedo ver En la noche caminaré Por donde empecé Haciéndolo sin saber Que podría ser La manera de poder Ganar y perder Para abrazarlos Regresé A los que no puedo ver Atentamente los de alzada Con la Santa Fe Representando el hip hop latino Orgullosamente mexicano Pasaron en frente No supieron ver Las ganas que tenía De hacer lo que hoy ves Con todo y fracasos Me las arreglé Entienda muchachos Soy porno por quien Si quiero unas burlas Entre mi canto Y ahora que voy pa' arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil Describir lo que movió Una nación entera Escucha de lo que hablo yo Si quiero unas burlas Entre mi canto Y ahora que voy pa' arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil Describir lo que movió Una nación entera Escucha de lo que hablo yo Nunca ocupé de nadie Solo de mi fe El respeto por la calle De plebe lo gané Nunca hablo de más O digo algo que no es No me confundas más Que ya no quiero estrés Sus ojos son como una nube Que dolor llueve Sus lágrimas están cansadas Dice que le duele Ninguna cicatriz se puede ocultar Entiende lo incompleto Que me siento al recordarte Y no tenerte Soy del 99 Pa' los preguntones Soy de Santa Fe Mexicanos los honores Acostumbrado a la mala vida Y a las traiciones Pa' que les digo Si ya saben Quien baja en los controles Me identificaron Porque nunca le corro Yo le doy frente Por los míos pinche morro Me criticaron Porque diario me coro Escucha bien lo que soy Como dice el coro Si quiero unas burlas Entre mi canto Y ahora que voy pa' arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil Describir lo que movió Una nación entera Escucha de lo que hablo yo Si quiero unas burlas Entre mi canto Y ahora que voy pa' arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil Describir lo que movió Una nación entera Escucha de lo que hablo yo Ya no hay reversa Solo hay tristeza Y pase lo que pase Ya nadie se regresa Mi familia reza Y esto apenas comienza La gente está alterada Cuando nuestro show empieza Unos me tiran Pero no me atinan Otros me admiran Casi se arrodillan No sé que me miran Ni por qué critican Con tanto coraje Digan lo que digan Mi equipo tiene las armas pa' tirar De una vergüeza Si cruza la línea Así que mejor llévela tranquila Tenemos droga que usamos de pila Por mi cuerpo recorriendo El efecto que me hace sentir Siento que me estoy muriendo Si no lo canto No puedo vivir Pasaron enfrente No supieron ver Las ganas que tenía De hacer lo que hoy ves Con todo y fracasos Me las arreglé Entienda muchachos Soy porno por quien Si quiero unas burlas Entre mi cantón Y ahora que voy pa' arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil Describir lo que movió Una nación entera Escucha de lo que hablo yo Si quiero unas burlas Entre mi cantón Y ahora que voy pa' arriba Hablan de lo que soy yo Como si fuera fácil Describir lo que movió Una nación entera Escucha de lo que hablo yo Aunque quieran imitarnos, no habrá nadie que pueda igualarnos Ya la gente sabe quiénes son los más malandros Ustedes son una bola de leandros Unos pinches changos con los culos guangos Y seguimos haciendo lo mejor que sabemos, a eso venimos Puro rap callejero siempre con los ojos chinos Aquí bien borrachotes el Darius con sus sobrinos Grabando puro rap delfino para que sepan mecos Aquí están los raperos más pachecos Ya la familia alzada se juntó con el Clan Records Y junto a los Rizvagos no tiene chance muñeco En corto te hacemos un hueco en la cabeza No tienes destreza, sí que mejor reza Que las cartas ya están sobre la mesa Ya andamos sobre la misión De levantar bandera y representar la nación Aquí la clica pesta Cush, toda mi nación es Mexa Abrimos un solo camino y nadie va a poner reversa ¿Usted qué piensa? Todos los que mira son de calle densa Siempre va a pegar dos veces y acciona y no solo piensa Me da chingo de gusto ver brillar toda la flota Todos con mujeres lindas siempre arriba de la troca Huercos desmadrosos siempre andan fumando mota Todos te brindan un pase y nadie trajo la pelota Esa es la diferencia, recio mi adolescencia Primo, conectame el micro, ya no encuentro competencia La raza está pesada, mira mi carnal Quesada Con 20 ganando lo que tu patrón soñaba Pasó de nada, si ando con el tiro y con el DHA Si no va a ser nada en esta vida entonces dámela, mámala Guárdate cualquier tipo de comentario Bando tranqui con el neto siempre vigilando el barrio Esto es de diario Ni más ni menos sin echarle salsa al taco Esto es rap crudo y adictivo como tu tabaco No recibí respuesta, les dejé la mente en blanco Esos güeyes que dijeron el neto no es para tanto Y tenga puto por el culito y sin aceite Y va pa' largo para su deleite Vente que ando con un bandón, te apunto de tronar el cuete Y puro loco demente Por la zona y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba, nada de detonar Niño soy el karma y me vine a cobrar Por la zona y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba, nada de detonar Niño soy el karma y me vine a cobrar Tirando neta con el neto El angelito se la fleta El Gerasi unió al reto Yo a huevo que le meto el flow completo Que se cocina a fuego lento Y con esto quiero conseguir el respeto del gueto Y es que... Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Y ahora que tengo otra tensión Que empecé la función Los escámaras acción Que vuelve tiro y ya tirano haciendo la fusión La combinación de pétrica, técnica, lírica y nedi de 16 toneladas de flow ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si lo había vertido en la otra canción Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Súbete al vuelo, los pies en el suelo Tomando alcohol así yo me desvelo Prendelo, poncha y rólalo En mi cuadra puro crazy, otro gallo entiéndelo Cannabis activa, préndete la pipa Ni que fuera gripa, lo loco no se quita Psycho de la chompa, puro para arriba Viva México, viva, bien firme con mi clica Estás con los dueños del bloque Tú préndelo y rólate el toque Conmigo no se meta ni se embronqueque Le damos piso a aquel que me provoque Tinta en la piel, yo no cambiaré Los ojos tumbados, andamos al cien Tengo tinta en la piel, yo no cambiaré Los ojos tumbados, andamos al cien Tengo la sangre y la fe de mi santa Pásale aquí, ningún perro se espanta Llega de bravo, luego no la aguanta Fíjese bien con la gente que trata Piénsalo amigo, muy bien lo que digo No les conviene que sea tu enemigo Prendo la vela, luego me persino Mi rosario en el cuello y camino Por los callejones de la santa fe de noche En las canchas con las rolas a todo en el coche Le bailo la cumbia, nada más pa' cerrar con broche Yo no quiero mi cadena y quiero que la ponche La ruca más buena, quiero de cena Furay Sky, cerveza en mi sistema Fumo en la tatema, María se quema Aquí en Santa Fe, ninguno se frena Todos le brincan a lo que se venga A estas alturas no hay quien nos detenga Ni clica, rifa y pa' todo el que tenga Ganas de calarse, pues que se venga Llegaron los policías preguntando Que dónde vendían roca Paga la troca, calla la boca Pinche pendejo, mi gente está loca Usted me provoca, como unas ansias Diga de huevos, si quiere bronca Si se equivoca, ya vale o verga En esta vida te dan lo que te toca Se siente el frío y el silencio en cada calle Con grafiteado de la Santa Fe A mi Virgen de las canchas le pido Que proteja mucho a mi familia Que un día me iré Un abrazo a mis carnales mientras respire Ya estoy hasta la madre, déjeme embarre Mi estilo los barre, quieren que los desmaye El perro sin bozal no quiere que lo amarre Deja que te narre lo que es la calle Contaminado, mi cuerpo tatuado Soy calmado pero no dejado El número siempre suena ocupado Saturado pues me andan buscando Soy el que canta, el que no se espanta Crece en la Santa, pasaos de riata Firme levanta, mi flota es tanta Que no la aguanta, está bien pirata Sale a buscar para cenar Llorando del hambre me puse a cantar Me dijo mi mamá que la humildad Era lo que me iba a hacer llegar Mi ejemplo mi papá, mi barrio es la Escuela que yo decidí estudiar 4-7-3 cabrones, colonia de la Santa Fe Familia Alzada, 2018 Se siente el frío y el silencio en cada calle Con grafiteado de la Santa Fe A mi Virgen de las canchas le pido Que proteja mucho a mi familia Que un día me iré Un abrazo a mis carnales Mientras respire Se siente el frío y el silencio En cada calle Con grafiteado de la Santa Fe A mi Virgen de las canchas le pido Que proteja mucho a mi familia Que un día me iré Un abrazo a mis carnales Mientras respire Simón 77 Records Directo desde Bogotá, Colombia Arriba México Stand Con la Santa Fe Busca atrás de la ventana Ármate de fuerza y contribuye con tu calma Evita el sufrir del alma Sabes y pide en el que tueste miedo Si sus armas Y si despiertas y vuelas El tiempo pa' no te espera Juro me comeré la espera Así que man en la hueva Márcame la cara perro Soy el mismo HP Que con dos H sobrevive Líbrame señor de lo que escriben Pues a veces eso me frustra Vaya que parece verosímil Odio queda tanto pero siempre lo he esquivado Nadie ama tu trabajo como a tu lo habas amado Todo cuesta arriba será siempre bien ganado Para que hijo de puta tajo si al final nos encontramos Ganamos de biblia si nadie dice nada Rap en unos discos es mi filo de navaja Mi droga es tu droga y no hay secreto en las palabras Hace falta sobredosis en la esquina con los panas de rap Del que nací en la cuadra y soñamos que iba a viajar Del que consumo y necesito para respirar Yo no nací para ser un ser al que va a olvidar Rememba mis tracks en tu vida Más atrás quedaron los miedos que no me dejan avanzar Mi propósito es muy claro y no me detiré jamás Yo no nací para ser un ser al que va a olvidar En el barrio fue quien me dio vida Busca atrás de la ventana Ártate de fuerza y contribuye con tu calma Evita el sufrir del alma Sabré vivir en el que tuarte miedo sin sus armas Y si despiertas y vuelas Hasta el día de mi final El tiempo pa' no te espera Ártate de mi fundera Juro me comeré la esfera Así que mané la hueva No soy, está bien caliente mi vecindario Me protege mi virgen de Guadalupe y mi rosario Diario, haciendo billetes en el barrio Ni más ni menos, nada más lo necesario Un río de sangre, lágrimas de madre Es inexplicable el dolor que siente su padre Él no era culpable, no quiero más funerales Crecio entre drogas, armas y criminales Me está llevando paz Ya no nos las vemos difíciles La muerte huele mi miedo Todo es por culpa de la crisis En la casa no hay nada para poder Oltretarme de ti no es fácil Vas a morir de un disparo monorrea Orgulloso estoy por ser de donde soy Del envidioso soy, siempre trucha donde voy Una veladora le prendo a la flaca Pa' que me proteja de las balas y la placa Con frecuencia la muerte se pasea Está caliente el barrio esto parece una guerra Delincuencia lo que se vive afuera Aquí seguiremos con esta pinche vida perra Busca atrás de las ventanas Harta de tu esfuerzo y contribuye con tu calma Evita el sufrir del alma Sabré vivir en el que to'as de miedo sin sus armas Y si despiertas y vuelas El tiempo en vano te espera Juro me comeré la esfera Así que man en la cueva Dicen que estoy loco No lo negaré Tu novia probó mi coco A mi cama se fue Siempre he querido todo La hora money on my bank No te metas con lo mío O sonar ese bank Mucho polvo blanco Mucho piso en mano Dinero en el banco Ya me siento narco Uno hermano el bote Otro el contrabando No importa que se nace Cuando marihuana Pasaron siete años Aún sigo enganchado Pero a mi familia Nada les ha faltado El niño creció Ya todo cambió Ahora la hora money La hora bitch La hora hoes Si me arriesgué Fue por falta de billetes El pasado lo sufrí Por eso vivo este presente De la calle está caliente No le juegues al valiente La flaca no descansa De eso soy consciente No dejaré nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca Y diente por diente Si me da la muerte Ando con robots Quemando hasta no hicimos socios Mujeres, drogas, amistades Falsas y envidiosos Todos bien pelones De los ojos placosos Nos miran bien psychos Somos peligrosos Cuando suena el beat Fabricamos otro hits Y somos de las tritmas Polvo en la nariz Pa' ponernos bien gris Ponle a la pipa hashish Ya llegaron los MC's Disparando pura shit Todo el que se atraviese Mejor no me la engruece Ponte bien vergas Las reglas obedece Cantándole con amor Al micro desde los tres El que toque a mi familia La flaca se le aparece No dejaré nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca Y diente por diente Si me da la muerte Si me arriesgué Fue por falta de billetes El pasado lo sufrí Por eso vivo este presente La calle está caliente No le juegues al valiente La flaca no descansa De eso estoy consciente Ajá Directamente desde la fábrica de Alzada Es el Samir, camarada El neto en los controles Con la Santa Fe Nunca me arrepiento De las cosas que ya hice Son tantos recuerdos Que guardé porque yo quise Muchas en mi mente Y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles Para que las analices Nunca me arrepiento De las cosas que ya hice Son tantos recuerdos Que guardé porque yo quise Muchas en mi mente Y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles Para que las analices Por la vida va Tomamos viada Muchos se quedan Avanzan Se matan Y tan incierto Es lo que pase aquí mañana Que yo lo apuesto todo Para no quedarme sin nada Y hoy aprendo porque Quiero recordar Volar muy arriba Pa' nunca bajar La muerte no llega Pero me sigue detrás Me quiere besar Me quiere llevar Le digo a mi madre Que no llore más Yo no suelto el truco Que escupe Y la echa pa' atrás Hoy solté mi última lágrima Gritando al cielo Juro voy a morirme Rico pobre No me quedo pues Ya he perdido tanto del daño Y se lo recuento Si Vi que soy más fuerte Hoy no me para Ni un culero a mi Gloria para mis gifleas Pa' mis enemis Oro a mi familia Fuck para la polis Gloria para mis gifleas Pa' mis enemis Oro a mi familia Fuck para la polis Nunca me arrepiento De las cosas que ya hice Son tantos recuerdos Que guardé porque yo quise Muchas en mi mente Y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles Para que las analices Nunca me arrepiento De las cosas que ya hice Son tantos recuerdos Que guardé porque yo quise Muchas en mi mente Y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles Para que las analices A mi que la flaca Solo venga y me acaricie Le canto al oído Pa' que de mí se envicie Cuando sienta el frío Que causan mis cicatrices Esta noche dejo Que mi cuerpo revise Crecí con los reales Tú ya sabes cuáles No hay otros iguales Somos originales Si entras ya no sales Afuera hay rivales Ya van varios funerales Ya se me fueron carnales Tengo muy pocas amistades Recuerdos que son realidades La agenda llena de actividades Están subiendo las cantidades Con la soledad me desvelo Tú no estás conmigo en celo Cubro mi cara con un pañuelo Tengo miedo, tampoco pelo De mi familia nunca me olvido De todos los errores he aprendido Este camino está muy confundido Pero de nada estoy arrepentido Todas sus perras se vienen conmigo Solo las uso como mi abrigo 24-7 droga consigo Si me caigo me levanto y le sigo Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Muchas en mi mente y otras en mis cicatrices Te invito a mis calles para que las analices Nunca me arrepiento de las cosas que ya hice Son tantos recuerdos que guardé porque yo quise Tú eres como una adicción Juro que de mis problemas eres la curación Puse de mi parte por eso estoy donde estoy Yo seguiré haciendo eso por costumbre Si tú anduvieras cuando anduve entre la lumbre Pero aquí sigo solo con mi soledad porque yo sé Que seguiré haciendo esto por costumbre Si tú anduvieras cuando anduve entre la lumbre Si aquí estuvieras sería la luz que me alumbre Pero aquí sigo solo con mi soledad hacia la cumbre Una tarde nublada salgo a la cuadra Ser más feria pa' ayudarle a mi mamá Ya van días que la miro preocupada Esta vida la tenemos prestada Saca tu lana, dámela toda No diga nada y cierre la boca Puros pelones arriba de la droga No le aceleres porque conmigo chocas Mantente callado y no pongas pero Siempre ando buscando más dinero No me gustan las mentiras ni los traicioneros Quiero una cuenta en el banco con muchos ceros Así que escucha, ponte bien trucha Cubro mi cara con una capucha Sigo en la lucha, la envidia es mucha Si te duermes te llevo en mi carrucha Así que escucha, ponte bien trucha Cubro mi cara con una capucha Sigo en la lucha, la envidia es mucha Si te duermes te llevo en mi carrucha Yo seguiré haciendo esto por costumbre Si tú anduvieras cuando anduve entre la lumbre Si aquí estuvieras sería la luz que me alumbre Pero aquí sigo solo con mi soledad Porque yo sé que seguiré haciendo esto por costumbre Si tú anduvieras cuando anduve entre la lumbre Si aquí estuvieras sería la luz que me alumbre Pero aquí sigo solo con mi soledad hacia la cumbre Mi jefa buscando trabajo pa' traernos comida para la cantona Y yo por la calle te pago pensando que todo es muy fácil y se soluciona Pero me perdona, le digo a mi madre perdona La vida es cabrona y a veces el que dice que está contigo solo te abandona ¿Dónde están los que solo se arriman? Cuando ven que tengo pan pero tienen y no dan Los falsos aquí no van, vengo de Ciudad Astlan Soy el pinche Tozer One, mi carnal Santa Fe clan Van, 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 van a decir que somos falsos Ellos no estuvieron cuando andábamos descalzos Evite la pena, la quiero llena No pongo freno y tampoco me frena No me interesa si ponen condena Tengo a mi gente esperando la cena Ya andamos bien puestos y ahí vienen los puercos Saquen la lana, ya no anden de tercos Ya no nos hagan perder nuestro maldito tiempo Ya todos pasamos hambre y sufrimiento Crecí tú en lugares que son muy violentos Perdóname jefa por estos momentos Yo seguiré haciendo esto por costumbre Si tú anduvieras cuando anduve entre la lumbre Si aquí estuvieras sería la luz que me alumbre Pero aquí sigo solo con mi soledad Porque yo sé que seguiré haciendo esto por costumbre Si tú anduvieras cuando anduve entre la lumbre Si aquí estuvieras sería la luz que me alumbre Pero aquí sigo solo con mi soledad Hacia la cumbre Rap, trap, records No me dijeron nunca para donde voy Salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó Solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó No me dijeron nunca para donde voy Salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó Solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó Respeto a mi bandera y a todos allá afuera No me interrumpe, trato de que se prenda la acera Quiero que se lo aprendan, ya no quiero problemas Mi nombre se lo juro, queda para siempre nena Trabajaré por lo que quiero sin dejarme No importa lo que digan, yo me enfocaré en dejarte Un futuro tan bueno y cuando muera sepan que antes De lo que quise algunos días no comía del hambre Sigo en posición en guardia pa'l que ande En busca de joder ya no me suena interesante Mi sangre representa guerra, lucha, gente grande No venga si no sabe lo que quiere cuando ande Desde chicos no sale No hable si es que le arde No bajamos los guantes No, me gané el respeto de la gente y de mi padre No me dijeron nunca para donde voy Salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó Solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó No me dijeron nunca para donde voy Salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó Solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó Del corazón me nace, mis rimas pa' la base Hacerlo me complaces, no es estilo y clase Pase lo que pase, que la flaca me abrace Sentimiento en cada frase, ojalá que la tinta me alcance No soy lo que tú crees, no juzgues lo que ves Nada más hablo lo que es, por la boca muere el pez Estoy borracho otra vez, y ya pasan de las tres Tal vez el frío y la oscuridad ya se fue Un nuevo día amaneció, otra vez el sol salió Y mucho respeto para aquel que la mano me dio No sé lo que sucedió, mira la vida en lo que me volvió Tanto sacrificio valió, desde cero mi gente me vio Humilde desde el comienzo, con dedicación y mucho esfuerzo Somos peso completo, aquí le bajamos los huevos No me pongas perro, yo quiero respeto Quiero mi cuenta de banco con muchos ceros No me dijeron nunca para donde voy Salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó Solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó No me dijeron nunca para donde voy Salí de donde nadie conocía de lo que soy Capaz de implementar lo que en mi vida atormentó Solo quiero llenar lo que en mi vida me faltó Deja, déjame decirte que ahora mi corazón se encuentra frío Sabes que estar contigo nunca llegó a ser un desafío Eres tan prohibida estando conmigo haciendo lo prohibido Deja, déjame decirte que de mi pensamiento no te has ido Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Pasan los días, las horas y ella sigue lamentando no tener amor Viene conmigo llorando pidiendo que le regale un poco de calor No le importó jugar con el corazón de todos los hombres sin pedir perdón Y ahora la sangre la ten en negra, mala mujer le dicen a ella Solo conmigo saca sus penas y ahora me ten enredado en sus piernas Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Enamorado de su sonrisa, siento como que mi piel se eriza Sobre mi dolor ella desliza y es como algo que me tranquiliza Tenerte desnuda aquí en mi cama, con coraje grita que me ama Cosas de mi vida me reclama y yo ya no te quiero como mi dama Me confesó que no siente amor, perdió sus sentimientos por dolor Ella es tan amarga y sin sabor, su cuerpo bañado está en sudor Cada rincón de tu piel yo toqué y al desnudarte solo me enfoqué En darle a tu vida y tu cuerpo un porqué Desde que tus labios con los míos choqué Déjame decirte que ahora mi corazón se encuentra frío Sabes que estar contigo nunca llegó a ser un desafío Eres tan prohibida estando conmigo haciendo lo prohibido Déjame decirte que de mi pensamiento no te has ido Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada y va buscando pasión Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Los de alzada... Rap Trap Records Ay, ay, respeto pa' donde vamos La, la, grima si su toro ha costado Eh, 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 estar donde hoy estamos Con esfuerzo lo hemos logrado No se me olvida como es que fue Cuando de chamaquito empecé Son muchas veces las que tropecé El respeto en la calle me lo gané Me ha costado tanto poder tener Todo lo que no tuvimos ayer Los envidiosos no me verán caer Entre hip hop el barrio me vio crecer Donde celebramos, sumamos, más triunfos ganamos Estamos donde queremos, pero vamos Por más porque todavía tengo gramos Pa' seguir fumando y celebrando lo que logramos Esto es un asalto, levanta las manos Disparo verbalmente, así que mejor danos Respeto, queremos que no andamos sanos Somos orgullosamente mexicanos Ay, ay, respeto pa' donde vamos La, lacrimas y sudor ha costado Eh, eh, estar donde hoy estamos Con esfuerzo lo hemos logrado Cuentas claras, amistades largas Siempre soy sincero Quemándome otro plom Escuchando bandolero, la calle habla de mí Porque el respeto es primero Ando con el dabo haciendo ruido y haciendo dinero Agradecido con mi manager por todos los consejos Todo es gracias a la educación que me dieron mis viejos Me dijeron que con humildad llegaría lejos Vivo, seguro y tranquilo disfrutando los festejos Esta vida me encanta, como lo dijo el can Seguiré con los mismos de siempre y con el mismo plan Aquí llega cualquiera pero vienen y se van Amor pa' mi familia, respeto para mi clan Con los de alzada, tomando whisky, bailando la cumbia Pura fiesta con el jera, somos los que el barrio zumba En el de K sube el volumen, a esta altura no me tumban Hoy nos vamos de rumba, traigo a la morena y la rubia Ay, respeto pa' donde vamos La, la, grima si sudor ha costado Estar donde hoy estamos Con el esfuerzo lo hemos logrado Ay, 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 respeto pa' donde vamos Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas, volaré lejos Mi rostro cansado y no se ve content Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la etrina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Que ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Como me lastima Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iría a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Aunque dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Sin ti No quiero estar más lejos de ti Sin ti No quiero estar más lejos de ti